Nos pueden escuchar Lala Sarmiento, hoy tenemos unos invitados, un invitado, pero quiero saludar primero a mi piratica, ¿cómo está piratica? Muy bien, Lalita Hermosa, cordial saludo para todos nuestros oyentes y televidentes, no quiera que se encuentren, recuerden que la calle también está a través de la TDT y pues hoy no es una tarde común y corriente, Lalita, obviamente, esta es una tarde que se engalana con lo mejor de lo mejor Sí, señor Hoy tengo, digamos, el gusto y el honor de compartir, obviamente con mi Lalita Hermosa, pero con un invitado que definitivamente ustedes van a quedar, más dicho, este programa va a quedar en la historia En la historia Graduado de la Universidad Externado de Colombia, mi querida Lalita, tenemos a uno de los mayores grandes creativos que ha tenido este país en materia de la televisión Este señor se llama Darío Armando García Granados Si ese es, como si ese es el hombre, no me suena Si usted no dice Darío Armando, si quién es ¿Quién es? Pero si yo les digo, Dago García es otra cosa, Dago Bienvenido, buenas tardes Maestro, qué gusto verlo Bien, la mente maestra detrás de tantos talentos de la historia del cine y la televisión Qué gusto que nos está acompañando acá, buenas tardes, bienvenido a la calle, la manda más Buenas tardes a todos ustedes, contento de estar aquí con la gente de la calle, la manda más Maestro, veníamos cuatro años tratando de hacer gestiones, hablamos hasta con el presidente de la república para poder tenerlo aquí presente hoy No habla de carreta, me dijo la semana pasada y además llegó tarde No, no, no No para nada maestro, estábamos grabando ahí un video Pero maestro, empecemos por el principio Nosotros queríamos hacer esta entrevista a las tres de la mañana Más o menos que es donde el maestro Darío García empieza a trabajar No los hubiera atendido porque esa es la hora productiva que tengo yo y a esa hora ¿Cuándo empezó esa manía de hacer cosas por la noche? Yo soy insomnio, yo soy insomnio y siempre he sufrido de insomnio y hace qué, yo no sé, 30 años decidí que en vez de quedarme dando vueltas en la cama como nos pasa la mayoría de los insomnes Era mejor aprovechar el tiempo y pararme y empezar a trabajar y desde ahí adopté como la costumbre y la disciplina de levantarme todos los días a las tres de la mañana a trabajar O sea que tus horarios para dormir, ¿cómo son? No, yo me acuesto muy temprano, yo creo difícilmente llego a las nueve de la noche Pero difícilmente llego a las nueve de la noche Y se levanta a las tres de la mañana ¿Y qué pasa a las tres de la mañana? ¿Cómo es un día de algo García? A las tres de la mañana es perfecto porque a las tres de la mañana no existe el mundo A las tres de la mañana hay total concentración, no hay teléfono, no hay gente, no hay nada Entonces la calidad de tiempo que se le invierte al trabajo es muchísima, rinde mucho, ¿no? Entonces yo normalmente trabajo escribiendo de tres más o menos a seis, siete de la mañana Hago un poco de ejercicio, desayuno y me vengo para Caracola a trabajar todo lo que tengo que atender como ejecutivo, ¿no? Y en la tarde también trato de revisar material, trato de hacer un trabajo menos de reuniones Más relacionado como con las producciones y llego temprano a mi casa Cuando yo a mi casa trato de leer y luego al sobre No es para que me valoren, es que como soy libretista acá Maestro, a las tres de la mañana yo empiezo a escribir pero tengo que entrar aquí a las seis Entonces me levanto a las cuatro, si ven Lalita que yo tengo que sufrir Valórenle un poquito, valórenle un poquito Maestro, estamos pues digamos como en este proceso, ¿no? De las redes, de las plataformas, de las redes sociales, de todo eso que la gente está como más a través de plataformas y eso ¿Va a tener un cambio de pronto la televisión? ¿El tema de nosotros ver la televisión así como tal, como se dice por ahí? Yo creo que lo está teniendo, eso ya no se habla del futuro, eso ya está presente aquí Creo que el paisaje audiovisual ha cambiado radicalmente Hoy en día la gente tiene diferentes opciones de ver televisión Y nosotros desde el canal como que estamos atendiendo a todas esas opciones Nosotros inicialmente éramos un canal de televisión abierta y solamente nos dedicamos a la televisión abierta Pero hoy en día no solamente hacemos contenido para nuestra pantalla Sino también producimos para las plataformas, para los streamers Hacemos acuerdos de coproducción con los streamers Hacemos contenido para nuestra propia plataforma En fin, hay toda una amplitud de las posibilidades No solamente para el público Las plataformas están todas las mejores series En todo Y no solamente es una oportunidad para el público Sino para nosotros también como productores de contenido Entonces yo creo que estamos en un momento muy interesante de la industria audiovisual Un momento único de la industria audiovisual La tecnología digital ha transformado todo Y yo creo que en eso hemos ganado todos Tanto televidentes como productores como la gente que trabajamos en esto Ustedes, ¿quién iba a pensar hace 10 años que la radio iba a poder tener un componente audiovisual? Que podía poder verse la radio Entonces esto yo creo que es todo un momento único Yo siento que somos afortunados de estar viviendo y siendo protagonistas De un momento de cambio fundamental en todo lo que tiene que ver con el entretenimiento En la radio tiene cosas buenas y malas, ¿no? Porque a nosotros ya nos ven la cara Entonces dicen, ¡ay, no, ese es feo! Ya no les gusta Porque normalmente el locutor decía, ¡muy buenos días! No era como antes Y uno iba y lo conocía y uno decía, no, este no era como yo me lo imaginé Bueno, a menos que fuera Juan Harvey y Caicedo Algo así, pero mire que uno escucha y ya cuando los ve uno dice, ¡ay, no, qué tristeza! Oiga, le tengo un dato curioso que ahorita estaba escuchando Don Dago García fue DJ de salsa, le gusta la salsa y fue DJ ¿Cómo fue esa experiencia? Sí, yo trabajé en un sitio que se llama Quiebra Canto Un sitio icónico de la salsa bogotana Flaco Solórzano también estaba allá Fuimos un grupo de estudiantes del externado Que trabajamos en el sitio Primero fuimos porteros durante un tiempo Con el Flaco Solórzano, con Juan Carlos Vázquez y el Negro Salsa Fuimos porteros un tiempo Y luego el Flaco y yo fuimos DJokis DJokis durante siete años Trabajando de martes a sábado toda la noche La noche entera Y sí, fue una etapa bien importante ¿Salsero preferido de Dago García? ¿Cuál le gusta? Uno que de nadie cae ¡Se la pongo, se la pongo! Hay un músico que me gusta mucho que es Eddie Palmieri ¡Upa! Eddie Palmieri me gusta mucho Y soy coleccionista además Tengo muy buena música ¿Acetato, cassette, vinilo o digital? No, digamos que no soy un fanático del acetato Tengo mis CDs Pero sí todavía mis hijas me ven como un bicho raro Porque yo todavía compro música Todavía quiero tener el objeto El CD y el cassette El crédito lo pongo La foto de los créditos No, no Yo no me acostumbro a que paguemos por el acceso a la música Quiero tener, quiero tener en mis manos Las últimas veces que trabajé como DJokis Porque claro, no solamente trabajábamos en Quebracantos Sino a veces hacíamos fiestas Mucho con el Flaco Solorza no hicimos muchas fiestas Y ya cuando teníamos como este rollo de compartir con otros DJokis más jóvenes Pues era ridículo porque estos DJokis llegaban con el computador Con el computador y yo llegaba con una maleta llena de cine Y la abría ahí Pero yo necesitaba tener el contacto con el objeto Y ahora es peor, ¿no? Porque uno ve las DJs ahora bien Pues prácticamente salen No se dicen Sin ropa y tienen que estar ahí con su computador Pero uno no sabe si están mostrando la música o están mostrando el cuerpo Ambas, la industria Es un espectáculo integral Yo quiero saber Lo tenemos acá al lado Un hombre totalmente inteligente Un hombre que ha hecho una cantidad de cosas en la historia de la televisión Y el cine, ¿cómo era Dago a los 5, 6 años? ¿Cómo empezó desde muy pequeñito a trazar ese camino? ¿Y cómo ha llegado a través de la historia a lograr todo lo que ha conseguido? No sé, yo toda mi infancia y mi adolescencia fui loco por los deportes Loco por el fútbol De hecho, yo quería ser periodista deportivo Tenemos un amigo en común que sí, se volvió la verdad Claro, tenemos un amigo Jairo Vera Hacíamos una cosa que yo creo que ahí surgió como mi afinidad con el trabajo creativo Y era que con Jairo y otro amigo que se llamaba César Almanza Éramos tan locos por el fútbol Y soñábamos tanto con ser locutores y comentaristas deportivos Que hacíamos un juego que hoy en día Cuando pasó el tiempo yo digo miércoles, era increíble Porque había llegado a mi casa una grabadora de sonido En esa época no existían Yo tenía un tío que vivía en los Estados Unidos, trajo una Y con Jairo, narrábamos partidos de fútbol de 90 minutos Con el intermedio inventados en la cabeza Genial O sea, Jairo se inventaba las jugadas Y yo comentaba las jugadas que se inventaba Jairo Entonces Y peleabas me imagino No, no, eso no fue penalti Peleando cosas imaginarias Imagínese Imagínese el esfuerzo creativo para inventarse un cuento de dos horas Y éramos tan afiebrados que luego la oíamos las dos horas Entonces yo creo que ese ejercicio con Jairo y con César Fue fundamental y fue como el momento en que yo sentí Que tenía como habilidad para inventar cosas Y Jairo también Yo creo que ahí y eso tendríamos 12 años 11, 12 años Además iba a cine rotativo, ¿no? ¿Usted en algún momento eso le afectó para no dormir en la noche? ¿Sabe que sí? Porque yo tengo clarísimo la noche en que... Ahí está sonando Palmieri Se llama Muñeca Presente esta, maestro Denos el honor de presentar esta como dice Bueno, ese es el maestro Eddie Palmieri Con la voz de Ismael Quintana ¡Muñeca!